Vamos a conocer este pueblo cercano a la ciudad de Córdoba. Quillayente se encuentra a 17 kilómetros de Córdoba capital y a 505 metros sobre el nivel del mar. P egoísta cuando habitan a la tormenta, la medida puede ser adaptadas por el nivel del mar. También se encuentran enidotes del Paría aucune posición de debajo dese oficial de Guadalajara. ¡Gracias! 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 Esta es una iglesia de Villa Allende. ¡Gracias! El momento de San Alfonso Cambichatán de Florizia de Córdoba. ¡Gracias! Vean que está el rey, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá estamos ingresando al dique La Quebrada de Río Ceballos. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Agua de oro. 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 ¡Azco! ¡Cin! ¡Azco! 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 ¡Ves caja para arriba! ¡Azco! 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 Yo tengo el cochinillo, las tres cascadas, para ver. Bueno, acá, sigamos allá. Qué lindas las botellas. Qué lindas las botellas. Este es el balneario, las tres cascadas, acá en Ascochilla. Tres cascadas. El aeropuerto de Córdoba, que está en las afueras de la ciudad. Con esto llegamos al fin de este paseo, de esta primera etapa. Ya mañana tempranito, partimos a Buenos Aires. Pasita. El aeropuerto de Córdoba. Los aeropuerto de Córdoba. Aquí sobre el córdoba capital. Viene como Mendoza trollebus. en taxis oh, y te lo veo bien infuasion ah ahora te voy a ir a siempre por eso reconoce si se te lo puedo no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!